¡Bravo! 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 Pabra vivos ¡Vamos, Roby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi chocoño! ¡Vamos! ¡Vamos, Roby! ¡Vamos, Roby! ¡Gracias! 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 Dejan terminarle contro verbs ¡Maloca! ¡Maloca! ¡Gracias! ¡La mano! ¡Cállate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sigue, Borja, sigue! ¡Buena, Borja, buena! ¡Aquí va! ... ... V ¡Ey! No se rozumese ¡No las puedes! ¡No las puedes! ¡Ya sale! ¡No las podrá hacerex13cc! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos en Dios! ¡Vamos! ¡Los tres! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!